Muy bien chicos, el día de hoy te traigo un objeto que va a salvar tu vida y que te va a sacar también de un gran, gran apuro. Es el termo TYLT. Este termo que tengo en mis manos, cumple la función de cualquier otro. Yo la verdad soy mucho de termos, de bules, de cosas para yo poder transportar mi café, me encanta el café. Pero en particular, este tiene una diferencia enorme. Este termo que tengo en mis manos, se carga el celular. Así es, como lo escuchas, no te estoy mintiendo. ¿Por qué crees que son estos foquitos que tiene aquí? Es un termo bastante especial porque te carga y te aguanta hasta dos veces la pila de tu celular. Así es, como pueden ver, este termo viene con su cablecito que lo puedes utilizar para, una para cargar la batería del termo y otra también lo puedes utilizar para cargar tu celular. Y en este preciso momento chicos, vamos a hacer la prueba. Vamos a destapar donde tiene la entrada de USB, que tiene entrada para tipo C y entrada de USB. Ok, conectamos y cabe recalcar que ya nos pedimos un cafecito y este termo está completamente lleno. No es una pila en forma de termo, claro que no. Muy bien, es el momento de la verdad. Aquí está el celular, lo enchufamos y completamente el celular está siendo cargado por el termo. Como miren, ahí se pueden ver las rayitas del termo, las rayitas de la batería. Obviamente chicos, esto tiene sus métodos de uso. Como pueden ver, sí, la pila está pegada al termo, pero el termo no se puede lavar. A pesar de que es bastante resistente, no se puede lavar con todo y batería. Ahora te vamos a explicar cómo es que funciona este termo, ¿verdad? Obviamente, como te explico, no lo puedes lavar, así que lo que puedes hacer es, obviamente, separar la pila del termo. Esta pila es independiente al termo, obviamente va para que sea la base y que se pueda sostener. El termo queda con un vacío que es donde se enrosca la batería y así que pueda quedar totalmente fija. Así que si tú piensas que en algún momento la pila sí te puede zafar o que solamente puedes usar el termo con la pila o la pila con el termo, pues claro que no. Igual te puede funcionar como una pila independiente. Y así ya tú lo metes a tu bolsa, te vas tranquilo, lo metes a tu mochila y creo que también es bastante útil por esa razón. Sí, ya vas a hablar de la pila, sí, te puede ayudar a cargar tu celular en medio del desierto, te puede sacar de mil y un apuros, pero el termo por sí solo también es bastante bueno, ya que esto está hecho de acero inoxidable. Obviamente el color es bastante bonito, es un negro mate. Y es que te puede mantener el agua totalmente fría hasta 36 horas y el agua caliente te la puede mantener de 14 a 36 horas, que es bastante tiempo si tú vas a salir de viaje, si vas a salir de excursión y tú quieres mantener tu agua bastante helada a la temperatura que te va a refrescar, tú puedes llevarte este termo y aparte de que te va a cargar tu celular en medio de la nada, también te va a mantener o tu bebida caliente o te la va a mantener fría. Yo quedé convencido, completamente convencido, además por el precio. Este termo te viene saliendo entre los $1,500 o $1,700 pesos. Pero al final de cuentas tú tienes la última palabra, déjame aquí abajo en los comentarios, qué te pareció este termo, si tú lo comprarías, si vale la pena o si tú irías por la vida cargando tu celular con tu botella de agua. Yo soy Adrián Flores, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y hasta la próxima.